El pasado lunes, 8 de enero, las fuertes lluvias ocasionaron el colapso del alcantarillado en La Dorada, Caldas. La Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas y la Alcaldía de La Dorada adelantan el censo que permite determinar el número real de familias afectadas por las inundaciones en el puerto caldense. La cifra permitirá empezar a entregar las ayudas humanitarias que requieran teniendo en cuenta que algunas viviendas solo tienen afectados sus pisos. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la unidad, explicó que la inundación se dio porque colapsó el sistema de alcantarillado que no dio abasto ante las intensas lluvias que se registran por el fenómeno de La Niña y al cierre de frentes fríos que venían del sur del país. Agregó que por ahora los ríos Cauca y Magdalena están en niveles normales en Caldas.